Y teniendo en cuenta esta situación es que el concejal de Luque, Diego Romero, ya propuso de hecho que la Fiscalía debería realizar una investigación de oficio sobre el estado de las calles y cauces hídricos y la posible inacción del intendente Carlos Echeverría para mejorar la infraestructura. Sostuvo que podría presentar una denuncia penal en su contra. El concejal Romero aclaró que actualmente es el único colorado disidente en la Junta Municipal y había solicitado un informe sobre los cauces hídricos en la ciudad, lo que fue ignorado por Echeverría. También criticó al intendente por gastar recursos en fiestas y bocaditos cuando Luque necesita obras. Por su parte, Raúl Salinas, el director jurídico de la intendencia, respondió a Romero, fundamentando que el temporal de la madrugada sobrepasó la valla instalada en donde cayó el vehículo. Dijo que el intendente no puede ser considerado responsable de la muerte de las dos personas que fueron empujadas por el raudal. Ya la habíamos alertado justamente después de lo ocurrido en Lambaré también, que fue una llamada de atención para todos los municipios. Por lo menos hemos planteado en la Junta Municipal para que todos los cauces hídricos tengan su vallado perimetral en forma. Te puedo decir que han aprobado mantenimiento de cauces hídricos y ni siquiera han traído a la vista cuáles son los cauces hídricos que van a mantener. O sea, el municipio, y te doy un dato, justamente ayer se debatió en la Junta Municipal el llamado por el cual la Junta Municipal debía habilitar 900 millones al intendente, un llamado plurianual para mantenimiento de cauces hídricos. Este llamado ya se dio el año pasado, pero el resultado fue cero. Mira que el municipio, su presupuesto es de 113 mil millones de guaranías. ¡113 mil millones! Y te enfada que el Ejecutivo no tenga la capacidad de hacer un vallado perimetral. Pero sin embargo se gastan en bocaditos 1.500 millones, en fiestas otros 1.500 millones. ¿Responsabilizan al intendente, en este caso Carlos Echeverría de Luque, lo ha acontecido hoy? Sí, él es el administrador, él es el intendente, él es el que debería velar por todos sus ciudadanos, para eso fue electo. Claro que hay una responsabilidad, claro que sí, totalmente. ¿Van a pedir que él también enfrente a la justicia penalmente, como pasó en Lambaré con el intendente de esa ciudad? Eso obviamente debería, si nuestras instituciones son medianamente responsables de oficio, eso me imagino que debería ser así. Eso ya estaría encargado seguramente la Fiscalía General del Estado. ¿Usted como concejal no va a presentar esa denuncia ante la Fiscalía? Y voy a reunirme un poco con mis asesores jurídicos y vamos a ver si se puede plantear alguna acción legal. Estamos hablando de un temporal, estamos hablando de un desastre natural, no solamente en Luque ocurrió esto, ocurrió a nivel país, en todo el Paraguay, este temporal llegó vehículos, inundó casas, ¿verdad? Y hemos visto también que no solamente a nivel Luque y a nivel país Paraguay, países desarrollados en todo el mundo sufren temporales. Hace poco justamente estábamos viendo, Dubái estaba bajo agua, imagínense, Dubái estaba bajo agua. Entonces, es un temporal, es algo que no se puede evitar. Ahora, si nosotros desde la municipalidad siempre se han realizado las obras y siempre se han cuidado estos detalles, y es mentira que se prioriza otras cuestiones que no sean las obras. En realidad, eso está a la vista, te llega a Luque y va a ver que las obras están, las veredas bonificadas están, todos los procesos de licitaciones que ha hecho la municipalidad de Luque se ha realizado prácticamente en un 100%. Eso está todo informado.